Cubole, hoy vamos a dar un recorrido gastronómico por algunos lugares del Estado de México. Iremos en búsqueda de esa comedera sabrosona, en mercaditos, puestos y demás. Donde ya saben que siempre encontramos esas joyas culinarias. Sin más, acompáñenme en este gran video. Llegando a un restaurancito que nos recomendaron mucho como para el desayuno, se llama El Daz. Se encuentra en esta calle que se llama José María Morelos y Pavón, en Gilotepec. Cato Columpio. La verdad es que está lindo, está a gusto. Incluso vemos que tienen como hasta karaoke. Para sacar el artista que traes dentro, en el karaoke. Vemos que en desayunos tienen varias cosas, chilaquiles, las mexicanitas, que son tradicionales enchiladas, enfrijoladas, huevos al gusto, de este lado las cenas, ensaladas, cafecito. ¿Qué tal está el panecito de lote? Está muy rico. Pues ya nos llegaron por esos desayunos. Dani se pidió chilaquiles con pollo, chilaquiles con carne acá de César. Ese está muy potente, saca un desayuno de rancho. Trae chilaquiles, trae carne, trae huevo, jolitos. Yo me lo pedí sencillo, chilaquiles rojos con huevo, sin lácteos. Te ofrecen también en un paquete de café y jugo, o te pueden cambiar el jugo por fruta. Entonces, machín viene. La verdad es que bastante bueno, bien a gusto el lugar. Por ejemplo, de precios, el mío estuvo en 100 pesos, media orden de chilaquiles sencillos. Era como el paquete, el de César, por ejemplo, que era acá uno monchosote, le costó como 195, pero pues sí, estaba bien reportado, la neta. A gusto, aparte se pidieron un pan de lote que dicen que estaba muy sabroso, entonces, buena opción acá en Quilotepec para desayunar, pero también tienen todo el día. En 600 metros, incorpórate a Arco Norte. Venimos llegando a Quilotepec y vamos a comer un lugarcito que se ve. Cortas gigantes. Vamos. Vamos nomás. Yo le preguntaba al Dani de qué tamaño eran los tacos, porque en la Ciudad de México son chiquitos y ahorita estamos en el Estado de México, entonces, sí, sí. Tacazo. Pedí tres taquitos, si vienen bien reportados. Y aparte, es porque traemos hambre, venimos de la carretera. Tacos El Viajero. Tacos El Viajero. Los mejores tacos de Quilotepec, dije. Vamos a ver si es cierto. Sí, qué nomás. Me llamó la atención incluso papitas. No, sí te lo sirven de una manera descomunal. Me gustan ese tipo de tacos de que no es catímano. Bistec, bistec y suadero. ¿Cuál es tu comida favorita? El caldo de gallina con verduras. Esa no me la esperaba, pensé que me iba a decir unos chilaquiles, no sé. ¿Y tú, mi César? A mí me gusta la carnita esa. La carnita, ¿verdad? Pues ya salimos de la taquería. El Viajero, la neta, súper buenos y sobre todo abundantes. Yo le pregunté al amigo cuando llegué qué tamaño estaban. Digo que normales y la neta no, si están tacones. No, la neta, muy buen tamaño y de precio como entre 25, 30 pesos. Bastante bien. En la entrada llegando a la carretera de Quilotepec. Este es un gouda, como este, solo que este lleva orégano. No, no está tan fuerte, no hace el dolor, pero está rico. Huele más fuerte de lo que sabe. Pues está muy bueno. ¿Cuál es el que más te llevan? Pues se llevan lo que es ese y el gouda. El gouda es un queso muy bueno. Se le sirve como para enchiladas suizas, quesadillas, unas chapatas, molletes. Este es asadero natural y es fresco. Este mucha gente lo usa como para asar con carne, chiles rellenos, costras de queso. A muchos les gusta lo natural, a otros los fuertes, a otros los semidulces, a otros los picosos, a otros les gusta el toque a ajo. O sea, como que para todos hay gustos. Este es de 210 el kilo, 200 el kilo y también el 200 el abonado. Probolone o proboleta, sí lo conoce mucha gente. con un ate, unas carnes frías, que esa es la función. Aquí abrimos todos los días, a partir de las 9, más o menos hasta las 7 de la tarde estamos aquí para servirles. Y ahorita venimos llegando por algo que debes comer acá en Jilotepec, unos sopes. que venimos a Taquería Las Güeras. Pollo, longanizo, cantejano. Pues el sopes, pues el sí, una tortilla con su salsa, su queso, su cebolla, que es lo tradicional de aquí. Aquí de Jilotepec. ¿Qué precio tiene? Aquí 50 pesos con carne, así sencillo, es 30. Pues ya nos llevamos los sopes, uno de suadero, uno de bistec. ¿Qué te pediste? Puro suaderito. Sope y taquito, vamos a probar la salsa. Vamos a darle. Qué chula, estos lugares a mí son los que más me gustan. ¿Qué tal los sopecitos? Buenísimos. Nueva salsita verde con bistecito. ¿Cómo describirías su sabor? Es como un taco, pero la tortilla es más gruesa. y lleva pues más salsa, más queso. De hecho, hay muchos que se lo comen así doblado, pero a mí me gusta comérmelo así como si fuera pizza, remordiendo nada más. Me gustó, me gustó la salsa verde y el sopecito. Es Francisco Villa, número 106. ¿Y qué hora es eso? A las 7, 7 y media de fe, todos los días, excepto los domingos. Muchas gracias. Muy buenos los sopes, la neta, también vienen taquitos y viernes reportados, está en 50 pesos el sope, entonces abundante. Bien sabroso, carnochoso, muy buena opción acá en Gilotepec, las güeras. Todos los recuerditos de Gilotepec, que la taza, el imán, la gorra, I love Giló, playeras, llaveros. Y adquirimos el respectivo imán, que cuando nos acordamos, pues ahí vamos coleccionando de los lugares que vamos visitando. Gilotepec. Venimos llegando al mercado de Akulco, que la verdad se ve bastante bonito, acá un montón de venta de ropa, accesorios, mojoyería. Vemos de lado allá toda la comedera, frutas, verduras, todos los chiles. Carnitas, tacos, tortas, jugos licuados, sincronizadas, de aquel lado comida casera, cocina económica, barbacoa. Tenemos carnitas exquisitas de aquí de la región, carnalito. Tenemos tortillitas, taquitos, lo que gusten, bien ricas. Hacen bienvenidos. Y nos llegó nuestro taquito, vamos a chainearlo. Amanearito, está, perdón, te vas a ver si tengo de calcajete todavía. Nos pedimos uno y uno para probarlo, de carnitas, son los que recomiendo, ¿verdad? Uno maciza, sí, está muy jugosa, la maciza está bien jugosa. Vamos a echarle esta también, molcajeteada. Venga, a su madre ya se me hizo la boca. Voy a echarle también, cebollita. Y aparte viene, bien reportado, bien reportado. la salsita roja está bien buena, la raya leche más. Muy rico, os digo que normalmente la maciza está muy seca, en diferentes puestos, pero aquí es jugosísima toda la maciza. Aquí tenemos 12 años, carnalito, aquí adentro del mercadito. Veniendo carnitas. Veniendo carnitas. Bueno, estamos aquí adentro del mercado y tenemos otro aquí afuerita. Ahí vendemos también lo que son carnitas, chicharrones de res, barbacoa, desayunitos, todo eso, que usted guste, que usted guste. Está muy buena de la venta. Carnitas, ¿verdad? Muchas gracias. Venden desayunos, chilaquiles, comida corrida, barbacoa, pancita, pozole, antojitos, por ejemplo, quesadillas, sopes, enchiladas, tacos de bistec, enfrijoladas. La neta, estaba pasada de lanza, delicioso. Como dice Dani, no se sentía seco, estaba así fresquecito. La salsa que tenía me encantó, la roja molcajeteada, a 20 pesos y bien abundante. La neta, de los mejores que he probado, acá en el mercado de Apulco, ya saben, pasadas de lanza. Una chulada, sabroso. De ese lado vemos, el hermoso kiosco. Que es una tradición, de aquí de Jilotepec, que era de los otomis, hace mucho que lo hacían. Hoy en día, se hace por la parte religiosa, llevan las imágenes, se visitan aquí, entre comunidades. Dímelo. Se visitan aquí, entre comunidades, se le da de comer a las figuras, y a sus acompañantes, no importa que tú no vayas disfrazado, y la idea de esto, es para que haya una convivencia chida, y para que, toda la siembra, las lluvias, el dios Tlaloc, nos dé una buena cosecha, y las tierras estén chidas. El instrumento, ¿cómo se llama este con el que? Este es un acocote, es como tipo, las bubucelas de plástico, pero este es acocote, acocote, con el que rascan el pulque, y sacan demás. Sí, son varias cosas, estas son colas de, son colas de toros, es un greñero, pesa alrededor de unos 100, 150, ya dependiendo, de lo grande que lo hagan. También traen chicotes, que es para ahuyentar, las malas vibras, esas se tronan en el piso, todos en conjunto. Venimos llegando al mercado, San José, vamos a echarnos, un desayunito, ya saben que los mercados son, una maravilla, una chulada. Esto es pancita de res, pancita de res. De este lado, quesadillas, suadero, tacos, antojitos. Me agrada. Un taquito campechano, y una cazadillita de queso, bienvenidos a la capital. Cuando vengan aquí al mercado, ¿qué les recomiendan más chido? Las cazadillitas, y las gorditas, también hay una pancita aquí, muy rica, aquí en Quilotepec, Mercado San José. Yo pedí una cazadilla de tinga, y un taquito de suadero. Y yo dos cazadillas, de tinga de pollo. Vamos a salsearlas. Hay salsita roja, y verde. Qué chulada. Las garnachas de por acá, son un tro pedo. La neta. Aquí enfrente, también meten jugos, malteadas incluso. Yo vengo por mi jugo, de naranja. Muchas gracias. Vamos a prepararlo primero, mira. Es una pancita, ¿qué se llama pancita? Los Zacatecas le dicen, el menudo aquí. Pero aquí el menudo, es otra cosa. Es que aquí pidan pancita, si quieren de esto. Esto es pancita de res, ya vamos a probarla. Es el estómago de la res. Literal. Me falta limoncito. Después de una buena fiesta, el caldito de esto, es muy bueno. Es sanador. Ya nos pedimos otra quesadillita. Chequen el tamaño, son un poquito más chiquitas, que las de la Ciudad de México, pero se me hace un tamaño bastante bien perfecto. El precio son $16 pesos, entonces, bastante bien. Sabrosa. Hay un montón de pocos de comida, vamos a buscar algo de comedera, por ejemplo tienen tacos de vecina, chicharrón estilo norteño, quesito, la cerveza artesanal, lochitaquiles, pozole, baguettes, tacos de costilla, pastor, chorizo. Bueno, les sigo con unos tacos, que se llaman los compadres, me he pedido de costilla. Qué chulada va, la comedera siempre, es una gozadera, una buena comida siempre te levanta el ánimo, te da más energía, te pone más chilo la neta. Y en este caso, en los mercaditos, a mí me encanta, la verdad siempre nos gusta mucho visitar en este canal, documentar, compartir esos lugares, porque es de ideas, pero yo sé mucho de la idea que en esos lugares encuentras como lo típico de la región, incluso con un estilo casero, que es lo que andamos buscando, y siento que es una maravilla eso, sabores pues, como les digo, como si te abrían las puertas de su casa, y eso se me hace mágico, porque eso se ve al final en los alimentos, y el de aculco y el de Jilotepec, me encantaron, la verdad. De lo que más me gustó, como que me iría por diferentes momentos del día, por ejemplo, los sopes como para la nochecita, para cenar, te caen a gusto, unas quesadillas para desayunar, y unas carnitas para el mediodía, caerían a todo dar, ¿sí o no? Incluso pues a mí fuimos a este lugar de desayunos bastante bueno, coméntame acá abajo a ti que se te antojó de todo lo que probamos, te invito a suscribirte, que se vienen videos pasados de Lanza, la neta que sí, entonces pues caile, transmitiendo cosas nuevas, sobre todo hechas con el corazón, con mucho cariño, sin más, yo soy Arturo, nos vemos en un próximo video, que tengas un lindo día, chao.